Hablando de uno de los temas más críticos y más complicados que vive Veracruz, pero vive en general el país, que es el tema de la inseguridad. Y es garantizo que en seis meses Veracruz vivirá seguro, la gente vivirá tranquila, que en seis meses Veracruz vivirá seguro, la gente vivirá tranquila, y lo garantizo porque sé cómo hacerlo, aquí está. Mientras en el país el secuestro descendió un 17%, la alerta se disparó en Veracruz donde este delito creció alrededor de 550% en la administración del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Cada vez que hay campañas, se llega con ocurrencias, se llega con inventos, se llega con falsas promesas, se llega con demagogia. La del doy, la del, la, la, perdón, me equivoqué. ¡Deja de hacerle el pendejo, puta trabajar! ¡Gracias! ¡Gracias!